¡Hola! ¿Cómo están todos? Yo soy Tamara, reportera de Zona Kids, y el día de hoy les voy a hablar acerca de un ruido que hacen los gatos, súper raro que parece motor descompuesto. Bueno, a eso se le llama ronroneo. Se cree que los gatos hacen este ruido cuando están muy contentos. Y sí, es cierto, pero no es la única razón por la cual ronronean los gatos. También ronronean cuando tienen hambre, están estresados o sienten dolor. Así que es ingenuo pensar que los gatos solo pueden ronronear por una sola razón. Es como pensar que la gente solo ríe por una sola razón. Por ejemplo, las gatas que son mamás ronronean para llevar por comida y calor a sus gatitos, que son ciegos y sordos cuando nacen. Los expertos piensan que los gatos utilizan estas vibraciones para calmarse. Eso podría significar que ronronean para calmar sus nervios o literalmente curar su dolor. Algunos estudios han encontrado que las vibraciones del cuerpo de los gatos podrían ayudar a estimular la curación del hueso y ayudar a los gatitos a mantener sus esqueletos fuertes. Bueno, espero que les haya encantado esta cápsula. No se olviden de seguirlas cada 15 días. ¡Hasta la próxima!